Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día? ¡Bendecido! ¡En victoria! Esperando lo que Dios va a hacer Confiando en lo que Dios es capaz de hacer Porque acuérdese Tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado A un Dios para el cual no existen imposibles Por lo tanto, dice su palabra Que aquel que cree, todo aquel que cree Lo que cree es posible ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios en quien creemos Y quien puede hacer todas las cosas posibles Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana A pesar del cansancio No vas a rendirte Hay momentos en donde el cansancio se apodera de nuestra vida Posiblemente cansados de estar luchando con los mismos problemas todo el tiempo Tal vez cansados de estar esperando una respuesta que todavía no ha llegado Cansados quizá De estar luchando muchas veces en nuestras propias fuerzas Porque muchas veces nos cansamos Nos cansamos y nos debilitamos como cualquier otra persona ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento nos hemos sentido cansados? Estamos quizá cansados hoy O quizá en un futuro próximo nos vamos a sentir cansados Cansados de que las cosas no mejoren Cansados de que las cosas no cambien Cansados de que no he terminado de salir de un problema cuando aparece otro Cansados de estar luchando muchas veces Con nuestras propias debilidades Y al ver que de alguna manera seguimos cometiendo los mismos errores Llegamos a cansarnos A cansarnos de nosotros mismos Y muchas veces también creemos que Dios se cansa de nosotros Creemos que Dios se cansa de nosotros Que ya le colmamos la paciencia Porque lo hemos defraudado Hay algo que no me voy a cansar de repetirle Y es que a Dios no lo podemos defraudar Nosotros defraudamos a alguien que espera algo de nosotros Si no podemos darle lo que Él espera Pero le tengo una noticia por si usted no lo sabía O no se había dado cuenta Y es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón Y conoce todo en nuestra vida Por lo tanto lo que usted ha hecho Lo que ya hizo Lo que está haciendo O lo que va a hacer Dios ya lo sabe Para Dios no es una sorpresa lo que usted hace Por lo tanto no lo puede defraudar Porque Dios ya sabía lo que usted iba a hacer Pero sin embargo lo ama Lo ama y quiere transformarlo Y quiere cambiarlo cada día Dios lo ama Y quiere hacerlo mejor Quiere que usted le permita Que Él gobierne su vida Para transformarlo Pero muchas veces nosotros creemos Que Dios está cansado Defraudado de nosotros Porque también nosotros nos sentimos cansados De nosotros mismos ¿Se ha sentido usted cansado Y usted mismo a veces? Cansado de cometer los mismos errores Cansado de que no puede superar esto Que no puede superar lo otro Cansado de cometer los mismos errores Una y otra vez ¿Pero sabes qué? A pesar del cansancio No vas a rendirte No vas a rendirte Porque tú fuiste llamado por Dios Porque fue Dios Quien te fue a buscar Allá donde estabas Perdido En los delitos y pecados Que nos encontrábamos Y el Señor nos fue a buscar El Señor nos perdonó Dios nos está restaurando Nos dio una vida nueva Y a pesar que tal vez Hoy nos sintamos cansados No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Porque quien nos llamó Y quien comenzó Una obra preciosa en nosotros La va a perfeccionar La va a perfeccionar Por lo tanto No te vas a rendir Hay una palabra Que quiero compartir contigo Que se encuentra En el libro de Isaías Le voy a invitar a que vaya conmigo A Isaías capítulo 40 Versículo 27 en adelante Isaías capítulo 40 Versículo 27 en adelante En la versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Oiga esta palabra Tan hermosa De parte de Dios Para nuestra vida Oiga Versículo 27 Pueblo de Israel Póngale su nombre Yo le voy a poner Enrique ¿Por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios No se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios No se cansa Como nosotros Debes saber que su inteligencia Es más de lo que imaginamos Y debes saber que su poder Ha creado todo lo que existe Dios le da fuerzas A los débiles y cansados Los jóvenes se cansan Por más fuertes que sean Pero los que confían en Dios Siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse Y correr sin fatigarse Oiga esto Los jóvenes se cansan Por más fuertes que sean Pero los que confían en Dios Siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse Y correr sin fatigarse Qué hermoso, ¿no? ¿Sabe que a pesar del cansancio Usted confía en Dios? A pesar que muchas veces Nos sentimos cansados Mire, aquí estamos Usted hoy A pesar que tal vez Se siente cansado O cansada Hoy está aquí Buscando del Señor ¿Qué significa eso? Que usted confía del Señor Que usted busca al Señor Y los que confían en el Señor Dice la Biblia Siempre tendrán nuevas fuerzas Por lo tanto Usted no va a rendirse Usted no se va a rendir Por muy cansado Que se encuentre Usted va a seguir adelante Y el Señor Va a comenzar Y va a seguir Haciendo la obra Que ya comenzó Dios va a hacer algo Precioso en su vida No se canse A veces Dios Está a punto de actuar Cuando nosotros Queremos rendirnos No se rinda Dios está a punto De actuar en su vida Dios va a hacer algo Precioso Que va a maravillarlo Dios va a hacer algo Tan precioso En su vida Que usted quedará Asombrado Asombrada Porque Él tiene planes De bien para usted Y no de mal Porque Dios le va a dar Un futuro lleno De esperanza Porque es Dios Quien renueva Sus fuerzas Porque es Dios Quien le da las fuerzas Que usted necesita Porque es Dios Quien lo ha sostenido siempre Y lo va a seguir sosteniendo Sabe que Dios Lo tiene de la mano A usted Y no lo va a soltar Dios lo tiene De la mano Dios la tiene De la mano Y no la va a soltar Porque usted Es un tesoro Precioso Para el Señor Porque Dios Lo ama Y la ama Con amor eterno Porque Dios Nunca se ha olvidado De usted Porque Dios Siempre ha estado Pendiente De toda su vida Y Dios Cumplirá El propósito Por el cual Usted fue llamado Usted no va a rendirse Al pesar del cansancio Que hoy pueda sentir Porque Dios Es quien lo va a fortalecer Porque Dios Es quien lo va a levantar Y porque Dios Va a hacer algo precioso En su vida Dios lo va a levantar De tal manera Que usted va a quedar Sorprendido Sorprendida De lo que Dios Podía hacer Cuando usted creía Que ya no tenía fuerzas Usted es especial Sabe Usted es especial Dios lo ve Como alguien especial Usted no es alguien Del montón Para Dios Porque no hay gente Del montón Para Dios Para Dios Cada uno De sus hijos Son especiales Y él tiene Una relación Personal Con cada uno De ellos Y usted No es la excepción Puede que usted Se siente cansado Piensa que Tal vez pueda pensar De que Dios Ya se cansó También de usted Pero no Dios no se cansa Dios lo ama Y está llevando a cabo Un proceso en su vida A veces usted No va a entender Ese proceso Hasta que comience A ver los resultados De ese proceso Tal vez en algunos momentos Usted va a creer Que se encuentra solo Pero no lo está Dios sigue estando Con usted A veces va a creer Que las cosas Le suceden Porque tal vez Algo hizo No hizo algo Es porque hay situaciones Que tienen que venir A nuestra vida Porque nos van a ser Más fuertes Porque nos van a ayudar A confiar más en Dios Porque nos van a dar La capacidad Para ayudar a otros Para hacer de bendición A otros Y Dios tiene todo planeado Por favor No se rinda A pesar del cansancio No se rinda Yo sé que no va a rendirse Porque Dios Lo va a fortalecer Porque Dios Lo tiene de la mano Y no lo va a soltar Tal vez en este momento Tiene ganas de rendirse Pero Dios es tan lindo Que no lo va a soltar Y vendrán días mejores Vendrán días mejores Donde todo aquello Que nosotros creíamos Que no podía ser Se va a convertir En realidad Donde aquella situación En contra Se volverá a nuestro favor Cuando aquello Que parecía Que iba a ser Nuestro final Se convertirá En el principio De todo lo que Dios Tenía planeado Para nosotros Solamente no se rinda Dios me pone En mi corazón Este día Que le diga No te rindas Estoy a punto De hacer algo En tu vida No te rindas Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Señor Gracias Dios mío Por este momento Y por estas palabras Gracias Señor Porque a pesar Del cansancio No nos vamos A rendir Señor No nos vamos A rendir Porque sabemos Que tú eres fiel Aunque muchas veces Nosotros seamos Infieles a ti Tú permaneces fiel Y has de cumplir Tu propósito perfecto En nuestras vidas No nos vamos A rendir Señor Porque tú te mereces Todo nuestro esfuerzo No nos vamos A rendir Señor Porque un día Tú nos buscaste Nos llamaste Nos perdonaste Y nos está cambiando No nos vamos A rendir Señor Porque sabemos Y confiamos En ti Porque tú renuevas Nuestras fuerzas Porque tú renuevas Señor Aquellas fuerzas Que creíamos Ya no tener Por eso no nos vamos A rendir Quiero orar Señor Por todos aquellos Que hoy se sentían Cansados O cansadas Padre Renueva sus fuerzas Que no se rindan Señor Tómalos de la mano Y no lo sueltes Cumple tu propósito Perfecto en sus vidas Que seas tú Manifestándote En cada uno De ellos Señor Y que hagas Una obra preciosa Dios mío En el nombre De Jesús Que cada uno De aquellos Que hoy se sentían Cansados Sus fuerzas Sean renovadas En el nombre De Jesús Que todos aquellos Que se sentían Desanimados Hoy sean Fortalecidos Que todos aquellos Que estaban pensando En renunciar Señor A ti Hoy se enamoren Cada día más De ti Y reciban fuerzas Padre En el nombre De Jesús Bendice a cada una De las personas Que está escuchando Estas palabras Si alguien está pasando Por dificultades Ayúdale Si alguien tiene Una necesidad Súplela Señor Si alguien tiene Una petición especial Que seas tú Contestando esa petición Y dando respuestas Al que está enfermo Sánalo Al que se siente débil Fortalécele Aquel que está pasando Problemas económicos Provéle Que aquellas familias Que el enemigo Ha querido dividir Tú Únelas Señor Aquellos que tienen Peticiones especiales Escúchalos Padre Bendito En el nombre De Jesús Aquellas personas Que están pasando Por problemas Sentimentales Señor Ayúdales a aclarar Sus pensamientos Aquellos que están pasando Por situaciones legales Dale la victoria Sobre esas situaciones legales Aquellos que están Teniendo problemas Con sus familiares Con sus hijos Con sus padres Que seas tú Señor Resolviendo esos problemas Y haciendo que haya armonía En cada hogar En cada familia Que cada familia De los que están acá Cada familia representada Sea bendecida Fortalecida Sea llena de paz Abundante En cada hogar Acá representado Todo te lo he pedido En esta hora Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén A pesar del cansancio No vas a rendirte Porque Dios Te tiene de la mano Y cumplirá Su propósito En ti Él es tu fortaleza Él Renueva Tus fuerzas No Vas A rendirte Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete al canal!